Ha llegado el momento de que saludemos a nuestra siguiente invitada, porque hoy va a ser sospechosa la periodista Samanta Villar. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Me pillas en un ave. En un ave. La vida en directo. Te pillamos ahí. Se oye el chacacha del tren de fondo. ¿Estás haciendo un conexión, Samanta, ahí en el ave, en directo? Bueno, de momento no, pero también hay historias, ¿eh? Yo tomo nota, porque acaso hay temas interesantes. Porque a mí me da que tú sacas una historia de donde sea, vamos, desde el sitio más que no te imaginas, ¿no? Es que pasan cosas increíbles y muy interesantes cada día en la vida. Es la suerte que tenemos los periodistas que nos dedicamos a contar historias, que es que la realidad te genera muchas cada día. Supera la ficción, la realidad. Mucho. Desde luego. Vamos. Y ya séptima temporada, que quién te lo iba a decir, ¿no? Que cuando empezaste, después del éxito de 21 días, y ya siete temporadas con conexión, Samanta. Pues sí, es un lujazo, porque además nos ha pillado en unos años, que sabéis que son durísimos para la mayoría de los periodistas, y llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. El equipo, la verdad, es que siempre se ha empleado a fondo y es mérito de ellos, y estamos contentísimos, porque no solamente son siete temporadas, sino que vamos bien de audiencia, que eso ya es. Y encima vais al prime time. Sí, sí, sí. Cuatro ha confiado en nosotros en esta temporada para el prime time, y es un honor. O sea, para mí es un honor, porque, bueno, estábamos cómodos en la franja del late, pero ahora esta temporada era un reto y me ha encantado acometerlo. Un reto grande, porque venís a ocupar un poco el espacio de hermano mayor, que es un filón de audiencia, es tremendo. Eso es, sí, sí, sí. No era sencillo, la verdad, porque además ellos tienen muy buen público adolescente y joven, y nosotros tratamos temas, a lo mejor a veces, un poco más adultos. Entonces, bueno, no es exactamente el mismo público, y por eso hoy era doble reto, ¿no? Pero estamos muy contentas de que haya funcionado. Bueno, llevamos dos entregas. ¿Qué nos espera el próximo viernes en la tercera entrega de Conexión, Samantha? Pues, mira, hemos seleccionado otros de esos temas que son muy poco conocidos y por qué hemos querido apostar esta temporada, y en esta ocasión son los trastornos alimentarios en hombres. Sí. Que nos parecía que se tenían que tratar, porque mucha gente cree que solamente afectan a mujeres. Claro. Y no es cierto, ¿no? Hay chicos que están sufriendo la anorexia, la bulimia, y el trastorno patracón, que es un trastorno alimentario de reciente catalogación. Por así decirlo. Antes no se consideraba trastorno alimentario, pero ahora la comunidad científica sí que lo considera como tal. Samantha, aunque ayer el programa también fue muy comentado, lo que aún sigue siendo muy comentado es del primero, los bebés Ribón, cuando la psicóloga compara a las mujeres que tienen estos bebés con los que hacen puenting. Tú que has estado con ellas y que lo has valorado, ¿piensas que esa comparación era acertada, era desacertada, al final hay algún desequilibrio? Bueno, mira, ella hace esa comparación porque establece una analogía entre aficiones excéntricas, ¿no? Efectivamente, hacer puenting es una cosa que va un poco contra el sentido común, ¿no? Es arriesgado, pones en riesgo tu vida. Claro. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Bueno, pues lo haces porque te gusta, porque te da la adrenalina, por lo que sea, ¿no? Y en ese sentido hacía esa analogía y a mí me parece bastante acertada. O sea, efectivamente hay mujeres que tratan a muñecos como si fueran bebés, pero distinguen perfectamente entre la realidad y la ficción, con lo cual son perfectamente libres de hacerlo. Y yo digo, ¿quién soy yo, Carla? ¿Quiénes somos nosotros para decir por qué sí es correcto hacer puenting y no es correcto mimar a un bebé de reborn? Pues, francamente, me parece más... Fíjate, en la comparación te diría que es bastante menos peligroso lo reborn y, por lo tanto, te aconsejaría que te dedicases más a eso. A ver. Y, Samantha, ¿estáis con la séptima temporada, pero ya estáis grabando nuevas entregas? Pues, mira, estamos ahora acabando el cuarto reportaje, que es el que se emite después de trastornos alimentarios, que va a ir alrededor de la hepatitis C, un tema de actualidad que hemos querido abordar durante una hora y con nuestro estilo y narrativa. Y después de eso nos tenemos que sentar a preparar los siguientes cuatro, que estamos ahora mismo en proceso de renovación. ¿Pero que formarán parte de la séptima temporada o ya de cara a una próxima temporada? Mira, eso siempre está en manos de cuatro. Es una decisión que tienen ellos. No van a ir seguidos, ¿eh? Eso sí que te digo que no llegamos a tiempo. Y qué queríamos, además, y ellos nos lo han permitido, tener tiempo para seleccionar buenos temas, como reborn, como intersexualidad, que son temas muy novedosos. Necesitamos ese tiempo para detectarlos, investigarlos, producirlos y trabajarlos bien. Entonces, cuatro, yo estoy muy agradecida a ellos porque nos han permitido trabajarlos así. ¿Cuánto tiempo se tarda en grabar cada programa, más o menos? Mira, en grabar, una semana aproximadamente. Pero todo el proceso, desde la selección del tema, la investigación y el montaje final, menos de un mes es imposible. Por eso yo digo que la televisión, nosotros por lo menos siempre llegamos tarde a los temas. Todos los demás medios han hablado antes. Para nosotros es muy importante temas diferentes, novedosos, o temas que la actualidad realmente los hace con la suficiente dimensión como para que nosotros, aunque lleguemos un mes más tarde, tengamos algo novedoso para explicar. Claro. Y un formato que conoces tú muy bien, que es 21 días, se encuentra ahora mismo buscando a su nueva reportera y está buscando a una mujer. ¿Por qué crees que debe ser una mujer y no un hombre? Porque nosotros tenemos a un invitado que tuvimos que se ha travestido, un hombre que se ha travestido, Rafa Rodrigo, para presentarse. Compañero, con mucho talento, por cierto. Para llamar un poquito la atención en el casting. ¿Pero por qué una mujer? Sí. Pues hombre, yo creo que lo de Rafa es un buen intento, desde luego era muy cachondo, yo lo vi, y tiene mucho talento. Sí. Pero es verdad que el hecho de que una mujer haga ese tipo de reportajes todavía le da un plus, porque a las mujeres se nos presupone una vulnerabilidad de entrada, ¿no? Y de cara al formato, para que sea más potente el hecho de que sea una mujer en la que se constituye el límite, pues le da un gancho de cara al espectador. Y eso es interesante, porque nosotros siempre jugamos a enganchar al espectador, lo que yo digo, para hacerle el avioncito. Es decir, para que mientras le entretenemos, le demos toda la información, ¿no? La alimentación, ¿entiendes? Siempre combinamos esa faceta de entretenimiento con la faceta de la puramente periodística. Periodística, ¿no? Un mix. Sí, y yo sí que creo que es importante que lo haga una mujer 21 días en ese sentido, y porque también 21 días es un formato muy emocional, y, por suerte o por desgracia, las mujeres tenemos menos pudor a la hora de mostrar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, yo creo que un hombre, claro que lo podría hacer perfectamente, pero bueno, de cara al espectador nos es más sencillo jugar con esa discriminación positiva a la mujer, ¿sabes? Y, Samantha, yo ya me voy a acabar ganando el título de Community Manager de Sospechosos, pero... Tenemos hoy puesto de Community, ya, Xavi. Te vimos muy activa el día del 31 de enero en la manifestación de Podemos. ¿Tú crees que sería necesario un 21 días o un conexión, Samantha, con nuestro gobierno actual para entenderlo mejor? Hay tantos con nuestro gobierno, con tantos políticos, con la Casa Real... Hay tantas conexiones, Samantha, interesantes por hacer que, desde luego, que sí, vamos. Yo firmaría ahora mismo, si quisieran. Porque, además, yo creo que uno de los secretos de tu éxito periodístico es la espontaneidad con que afrontas todo, ¿no? Con una cercanía que es muy cómplice con el espectador, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que es la regla de oro para hacer un programa como el tuyo? Sí que es verdad que eso lo destaca mucha gente, esa naturalidad que conseguimos en nuestros protagonistas, ¿no? Y esa naturalidad, yo creo que se basa en el hecho de que, tanto yo como el equipo, nos sentimos muy cómodos. La gente se siente cómoda y tú te sientes cómoda. A mí me apetece hacer los remontajes que hago, me interesan, me despiertan curiosidad. Y eso es lo que el protagonista percibe y, entonces, por eso se suelta más y es como él es o ella es. ¿Entiendes? Sí que creo que esa es una de las claves de nuestro programa. Y es verdad que creo que es una tendencia. Si te fijas cada vez más, los reportajes están personalizados en un reportero, en la persona que va, porque lo hace, permite la empatía, lo hace más pedagógico. Y es una herramienta, de nuevo, útil para hacerle ayer al espectador estas historias que son importantes de explicar. Pues ahí estaremos atentos cada viernes por la noche en 4, Conexión Samanta, nueva temporada, séptima temporada. Muchísima suerte y muchísimas gracias por atendernos aquí en directo en el AVE. Y buen viaje. Buen viaje. ¿Qué te dice? Muchas gracias. Estoy contentísima de que no se haya cortado. Dios mío. Fíjate, ha quedado muy telerealidad. ¿Qué compañía tienes? ¿De móvil? Sí. ¿Pero quieres que haga publicidad ahora? Sí, sí, que le vamos a decir que nos patrocine el programa. Dí que no. No hagas publicidad. No hagas publicidad. Es una película de empresas, que ni sé qué empresa es. Bueno, pues una muy buena empresa. Si queréis anunciaros en sospechosos, info arroba sospechosTV.es. Héctor, esto es vender el pescado. Renfe, AVE, también. También, regálanos billetes gratis. También, todos. Bueno, muchísimas gracias, Samanta. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego, Samanta. Gracias, chao.